Bienvenidos a tu canal, Hechos Internacionales, donde siempre puedes informarte con las últimas noticias sobre lo que acontece dentro y fuera del país. Gracias por tu apoyo y bienvenidos nuevamente. Hoy te contaremos todo sobre un tema bastante controversial y que se ha mantenido en total hermetismo por el régimen. Y es que nos enteramos de los detalles que contó la hermana del cubano fallecido en un barco petrolero que violaba sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Recordemos que Juan Carlos Navarrete era un cubano de 58 años que murió cuando trabajaba a bordo del barco petrolero venezolano que evadía las sanciones de Estados Unidos. Y su hermana apareció para rechazar las versiones sobre el fallecimiento del marinero publicadas por los medios. Marina Navarrete, quien reside en los Estados Unidos desde hace 40 años, dijo que su hermano no cayó por la borda, no señor, como lo reportó Reuters, sino que murió de muerte natural en el camarote de la embarcación, según la información revelada a los familiares por el gobierno cubano. Mi hermano era un hombre muy especial, buen padre, buen abuelo, toda nuestra familia está de luto, en Cuba y en Estados Unidos, dijo la mujer que vive en el sur de la Florida. Nosotros teníamos diferencias en cuanto a la forma de ver la política. Él vivía en Cuba y yo en Estados Unidos, pero eso nunca fue motivo de divisiones entre nosotros. Primero que todo, éramos familia y nunca perdimos el contacto, agregó. Juan Carlos Navarrete dejó en Cuba cinco hijos y cinco nietos de acuerdo con el testimonio de su hermana. El cuerpo aún no ha sido repatriado, pero las autoridades han dicho que el 18 de marzo lo entregarán a los familiares. El petrolero Petión es una embarcación que navega con bandera panameña y era donde se encontraba el ahora fallecido, pero, según reportó Diario de Cuba, tanto su empresa propietaria, Trocana World Incorporation, como su operadora, Caroyle Transport Marine Ltd., están bajo el control de Guillermo Faustino Rodríguez López Callejas, hermano del general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el poderoso exyerno de Raúl Castro que dirige el conglomerado empresarial de los militares cubanos, GAESA. Iván Freites, líder sindical venezolano, denunció las peligrosas maniobras que realiza la tripulación para evadir las sanciones por transporte de combustible a Cuba. Por las noches, los petroleros que transportan full desde el país sudamericano a la isla apagan sus sistemas de transmisión de ubicación para evitar la detección y sus luces, poniendo en riesgo la seguridad de la tripulación, así lo dijo Freites. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha respondido a la petición del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para prohibir el envío de petróleo con el cual el régimen de Nicolás Maduro subsidia la economía cubana. Las sanciones estadounidenses, unidas a la debacle de la economía venezolana que ha perdido el 70% del PIB bajo las erráticas políticas de Nicolás Maduro y la ineficiencia de las empresas estatales de la isla, han sumido a Cuba en una profunda crisis de liquidez que se manifiesta en largas filas para comprar combustible, alimentos y productos de primera necesidad. Por otro lado, la administración de Trump ha limitado las remesas a mil dólares por trimestre y solo a familiares en un intento para forzar al gobierno de Cuba a abandonar a su aliado y benefactor venezolano. La escalada de sanciones contra el gobierno cubano también incluye la suspensión de los vuelos directos a los principales destinos en la isla, excepto La Habana, la prohibición de los viajes en cruceros y la activación de los títulos III y IV de la ley Helburton, que permiten demandar a los inversionistas en propiedades confiscadas a norteamericanos por el gobierno y prohibir la entrada a Estados Unidos de los inversores y sus familiares. Otro marinero a bordo de un petrolero anclado en la costa de Venezuela también habría muerto según lo aseguraron tres personas con conocimiento del incidente, registrando así la segunda muerte en menos de una semana que involucró personal a bordo de barcos que sirven a la nación de la OPEP afectada por la crisis. Reuter había dado otra versión de los hechos sobre lo que le ocurrió a Juan Carlos Navarrete e informó que el ciudadano cubano de 58 años que se desempeñaba como timonel a bordo del petrolero Petion Panamax murió después de caer por la borda mientras el petrolero estaba anclado en la bahía de Amoay, en el oeste de Venezuela, y que así lo había manifestado el líder sindical Iván Freites. Ni la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ni sus ministerios de petróleo o de información respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios para aclarar los detalles del incidente. Y a pesar de las sanciones, el Petion ha realizado varios viajes entre Cuba y Venezuela en los últimos tres meses, según mostraron los datos de Refinity Acom, y estaba programado para partir hacia Cuba a fines de febrero, según documentos portuarios venezolanos vistos por Reuters, pero los datos muestran que se ha mantenido cerca de Amoay. En cuanto al otro deceso registrado, este sucedió cuando asaltantes armados agredieron al capitán del petrolero, San Ramón, en días pasados después de abordar el barco mientras estaba anclado en la terminal de José, en el este de Venezuela. Hasta ahora esto es lo que sabemos sobre estos lamentables hechos. Mientras tanto, el Barnazo, uno de los buques de la flota de PDV Marina, que tiene nombre del dios griego del conjunto de poetas, volvió a las aguas nacionales el sábado 8 de febrero pasado, después de casi tres años. La embarcación estaba retenida en un puerto de Portugal, país donde un tribunal lo puso en remate debido al impago de PDVSA a un astillero en Lisboa. El buque fue construido hace 27 años para navegar por el canal del lago de Maracaibo, por eso se le identifica como un tanquero Lake Max, y su regreso a Venezuela avivó el interés de los recientes acontecimientos que implican las embarcaciones petroleras. Según fuentes del sector mercante, en el 2017, el Parnazo y el río Arauca, administrados por la empresa alemana Biesim, fueron llevados a Portugal para ejecutar reparaciones mayores, pero como PDVSA debía un astillero una cantidad no informada, se realizó el secuestro judicial de las dos unidades en diferentes momentos. En ambos casos, la tripulación de unas 160 personas siguió a bordo. El 29 de septiembre de 2019 se conoció que seis buques con tres millones de barriles de crudo y sus derivados permanecían en costas venezolanas, cinco en Falcón y uno en Anzuategui. Para ese entonces se hablaba de que los tanques de almacenamiento de PDVSA estaban llenos porque las sanciones internacionales impedían su transporte. Una de las vías de salida de la estatal venezolana fue enviar las embarcaciones a Cuba, lo cual se confirmó después. Casi dos meses después, el 14 de noviembre, expertos en seguimiento de barcos denunciaron que las embarcaciones con crudo venezolano estarían desactivando sus localizadores para evadir las sanciones internacionales, según lo detalla una nota publicada por la agencia AP. Trascendió que en mayo del 2019 un astillero chino conectado a Caribe, un sistema de rastreo obligatorio, tomó rumbo al oeste. Semanas más tarde, cuando se acercaba a aguas venezolanas, el Niklion dejó de transmitir su ubicación rumbo y velocidad violando la normativa marítima internacional. Se desconoce qué ocurrió mientras el mercante estuvo ilocalizable y cuando reapareció, nueve días después rumbo a Asia, el Niklion navegaba más bajo, lo que para los expertos del área representa una táctica evasiva, perfeccionada por los barcos corruptos que transportaban petróleo iraní, violando restricciones estadounidenses que suponen un gran riesgo. A finales del 2019, el gobierno de Donald Trump aplicó nuevas medidas sobre PDVSA. El 3 de diciembre se conocieron sanciones a seis buques petroleros venezolanos que han llevado combustible a Cuba, pese a las restricciones previas aplicadas. Cuba y el antiguo régimen de Maduro continúan tratando de eludir las sanciones, cambiando los nombres de los buques y facilitando el movimiento de petróleo de Venezuela a Cuba, dijo en su momento Justin Mucinich, subsecretario del Tesoro Norteamericano. Los buques sancionados por la administración estadounidense fueron Ícaro, Luisa Cáceres de Arizmendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare. Según el Tesoro, el régimen venezolano y Cuba facilitaron el transporte de petróleo de PDVSA cambiando los nombres de estos buques. Trascendió que durante el mes de septiembre, la petrolera venezolana facturó a Cuba Metales, compañía estatal cubana de importación y exportación de crudo, por aproximadamente 1.3 millones de barriles de combustibles entregados. La Policía Federal brasileña informó el 1 de noviembre de 2019 que investiga a un buque de bandera griega cargado con petróleo venezolano como presunto responsable del vertido de crudo que afectó a cientos de playas del noreste del país. La embarcación de bandera griega atracó en Venezuela el 15 de julio, permaneció tres días y siguió rumbo a Singapur por el Océano Atlántico para aportar en Sudáfrica. El vertido investigado habría ocurrido en ese trayecto, se lee en una nota divulgada por la Policía Federal. La información agrega que el derramamiento del crudo pudiera haber ocurrido a unos 700 kilómetros de la costa brasileña entre los días 28 y 29 de julio y que ese buque de bandera griega era el único que navegaba por esa zona, lo cual fue establecido mediante estudios de geointeligencia y cálculos oceanográficos regresivos incidentes en Panamá. La Autoridad Marítima de Panamá confirmó el miércoles 7 de agosto la prohibición de zarpe de una embarcación de bandera venezolana porque la nave incumplió normas internacionales de seguridad. Y con estas interesantísimas noticias nos despedimos por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias por seguirnos. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.